¿Por qué decidió participar en el Proyecto Vallecas? Porque vi que era una forma que podía colaborar para ayudar en la investigación de esta triste enfermedad. ¿Y qué prueba en especial recuerda? Recuerdo una negativa, muy negativa. Estaba con la psicóloga y me dijo que recordara tres palabras. Me las repitió un montón de veces, innumerables veces, yo qué sé, cinco o seis. Me siguió preguntando otras cosas y de pronto me dijo, ¿recuerda las tres palabras? Y dije, ¿qué tres palabras? Si no me has dicho ninguna de las tres palabras. Y dije, pues sí, te las dije. Efectivamente, cuando me las repitió me acordé de que me las había dicho. Memorizar el dibujito. Eso de la casita con tantas rayas, al principio me salían casi todas. Luego al final se quedaban en casi ninguna. ¿Y cómo se sienten por colaborar en un proyecto científico? ¡Uy! Una satisfacción moral que no hay palabras para explicarlo. Dicen los médicos que para prevenir el Alzheimer hay que hacer ejercicio físico, mantenerse activo mental y socialmente, seguir la dieta mediterránea, evitar el aumento del colesterol o el azúcar, dejar de fumar y controlar la tensión arterial. ¿Qué hacen ustedes para prevenir el Alzheimer? Pues desde una alimentación saludable. Prevenir el colesterol, pues evitar el comer grasa. Es decir, un día no te comas unas chuletas a la brasa, pero no todos los días. Evitar, por eso es una alimentación bastante integral, lo que se dice de la dieta mediterránea. No es que haya que comer todos los días lechuga. La investigación, claro, pues todo se necesita, mucho investigar, mucho, mucho.